Y el primer caso es cuando tienes una tasa de interés alta. Cuando tú tienes una tasa de interés alta, ¿a qué me refiero? 4.25 para arriba. 4.25, 4.50. Ayer entrevisté a una persona con 4.75. Ayer es muy fácil darse cuenta que es un buen negocio refinanciar. O sea, hay un margen de reducción de más de un punto. Y esto es algo que es importante que ustedes aprendan. Bueno, si se puede ahorrar más de 1% o al menos, al menos 1% en la tasa de interés, es muy probable que sea un negocio refinanciar. A menos, y no quiero complicarlos, que la deuda sea muy, muy, pero muy pequeñita. Porque cuando la deuda es muy pequeñita, los gastos de cierre, que siempre van a haber, aunque son menores que en una compra, los gastos de cierre se llevan la utilidad, se llevan el beneficio de haber, de refinanciar. Entonces, ¿cuánto es un monto en el que ya convendría explorar un refinanciamiento? 200.000, 180.000, de 180.000 para arriba, ¿no? Ya ahí conviene refinanciar. Porque el ahorro va a justificar los gastos de cierre que vas a tener. Entonces, ahí tenemos un primer caso en donde conviene refinanciar. Es cuando tienes la tasa de interés alta. ¿Y cuánto es una tasa de interés alta en estos días? Del 4.25 para arriba. Y que tengas una deuda de más de 180.000 dólares.